Levántense peruano, el tiempo avanza, el tiempo abuela, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46. Ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy, Julio, de La Rosa, candidato a la Alcaldía de Huancayo por Alianza para El Progreso. Bienvenido Julio, muchísimas gracias por estar acá en Canal 21. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todos los televidentes de Canal 21. Estábamos chequeando apenas, empezamos a conversar, que han agredido brutalmente a un escolar del Colegio Santa Isabel. Al parecer era su cumpleaños, los amigos le arrojaron lo que le tira, huevos, harina, y un poco cayó a alumnos de otro salón. Y lo esperaron afuera y le dieron una tremenda paliza. Es la inseguridad que todos los padres vivimos constantemente, Julio, empecemos con ese tema. No, sí, definitivamente este es un tema muy delicado, se tiene que trabajar bastante a nivel de la familia, a nivel del colegio. Los chicos vienen de una etapa post-pandemia, que han estado prácticamente encerrados, y ahora salen y definitivamente hay que saber conducirlos, porque a esa edad definitivamente un ser humano está en pleno proceso de formación. Y si no tiene, digamos, misericordia, si no tiene compasión a la hora que agrede a otra persona, está perdiendo calidad humana esa generación. Entonces ahí hay que trabajar bastante. Hay bastante trabajo. Bien, esta primera conversación, Julio de la Rosa, es un poquito para conocer a la persona. Y me has entregado una hoja de vida de la forma más adecuada, didáctica, para poder distinguir. Y acá veo... ¿Tú eres natural, Dí? Yo he nacido en Cerro de Pasco, porque circunstancialmente mi mamá trabajaba en un distrito de esa región, pero todos radicábamos en Huancayo, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos que soy huancaino, desde que tengo uso de razón. ¿Tus padres de Huancayo? Mi madre. ¿Tu madre? Sí. ¿Papá? Papá de Puccio, Ayacucho. Perfecto. ¿En qué colegio estudiaste? Ramiro Villaverde. Ah, ¿de qué promoción eres tú, Ramiro? De 1985. Ya. En 1985 y la Universidad del Centro, que ingresé en 1986 y terminé en 1991. Seis años. La carrera es de cinco, pero un año se fue licuando, porque tú sabes que del 86 al 91 vivimos una de las etapas más duras. que vivió nuestra patria, ¿no? Es verdad. Acá en tu hoja de vida bien didáctica en caricatura, dice que tuviste, y es verdad, la dicha de tener dos madres. Sí. Yo fui criado por mi abuela y por mi mamá, ¿no? Ambas ya fallecidas. Mi madre recientemente, este año. Entonces, para mí fue una experiencia, digamos, diferente, porque uno aprende el respeto, la tolerancia, y fundamentalmente es en las mujeres, ¿no? Y también la formación dura, pues, de la huelga. Es verdad, de otra generación. Sí. ¿Hasta qué edad te acompañó tu abuelita? Mi abuelita me acompañó hasta el año 2000, 2001, cuando yo tenía 32 años. ¿Ya? Sí, sí. Y mi madre recién este año, ¿no? Que el 12 de mayo falleció. ¿Qué recuerdos? Yo comparto esa experiencia tuya. Yo también he tenido muy cerca toda mi gran parte de mi vida a mi madre y a mi abuela. ¿Y qué recuerdos de la abuela? Ah, de la abuela, muy gratos. Muy gratos, pero también de mucha disciplina, ¿no? Tenía que llegar a la casa antes de las 6 de la tarde. Y ya en la universidad tenía que explicarle mi horario, ¿no? Ah, caramba. Porque ella decía, no, bueno, esto no es una pensión. Exacto. Ya el desayuno es hasta tal hora. Si no te levantas, te quedas sin desayuno. Exacto. Igual, ¿no? El almuerzo y la cena tenían su hora exacta, ¿no? Y como toda la abuela decía, bueno, este no es un corral, ¿no? Tampoco eres un perro sin dueño. Porque acá vienes a la hora y te comportas bien. Sí, la viejita, todo un caso, pero yo creo que eso es lo que te forma como persona, te hace disciplinado. Exacto. Y yo recuerdo que el día que iba a postular a la universidad, le dije, abuelita, levántame temprano porque mañana tengo mi examen de admisión. Y me despertó a las 3 de la mañana, creo. Pero sí, mire, este, no fui a la academia, pero ya en la mañana, repasando, escuchando la radio, ingresé a la universidad, ¿no? Este, para mí fue muy grato, ¿no? Porque mi carrera lo, me ha dado todo, ¿no? Ser economista de la Universidad del Centro, para mí ha sido muy positivo, me abrió muchas puertas. No solo aquí en Huancayo, sino también fuera de Huancayo. Y es mi carrera la que prácticamente me ha sustentado hasta el día de hoy. Tengo entendido que, hablando de economía, desde muy joven empezaste a trabajar. Sí. ¿A qué te dedicabas? Cuéntanos. ¿Qué hacías? ¿Qué emprendimiento tenías desde tus años? Bueno, le ayudaba a mi tía a vender sus papas rellenas, ¿no? Ya. Ah, entonces, este, pero hay un mecanismo bien práctico. Este, las primeras veces tú recorres las calles ofreciendo, ¿no? ¿Tu tía preparaba? Sí, ella preparaba y tenía varios chicos que vendían. Ah, ya, ya, ya. Como toda mujer emprendedora. Sí, entonces yo le dije, tía, para mí también una fuente. Entonces, este, salí y las primeras veces no vendía. Pero después encontré un mecanismo. Me fui al mercado y dejaba ya en cada puesto. Ah, ya, ya, ya. Ya distribuías ya. Sí, y de ahí ya pasaba a cobrar, ¿no? Salió tu vez de economista desde ahí. Así es, ya prácticamente. ¿Siempre tuviste claro que tu carrera era la economía? Mira, el, en un CADE, en un CADE del año 1985, creo, escuché a Luis Alba Castro. Ah, ya, el ex ministro de Economía, ¿no? De la época de Aram. Sí, del primer hito, ¿no? Exacto. Y pregunté, oye, ¿qué carrera tiene ese señor? Me dijo, no, es economista. Entonces, este, como ya estaba en la etapa de terminando el colegio. Ya. Entonces, vi el prospecto de la Universidad del Centro y dije, no, yo, yo quiero ir a Economía. A mí me gustó. Y es así que ingresé, pues, ¿no? Julio, estamos conversando con Julio de la Rosa, candidato a la Alcaldía de Huancayo por Alianza para el Progreso. Cuéntanos un poco de tu familia. Bueno, yo... Plano más cercano. Yo, este, como te digo, este, viví con mi mamá, con mi abuelita, pero de ahí ya me independicé. Y actualmente, este, soy papá de un niño de ocho años. Ya. Ya él, este, es de Cajamarca. Ya. Pero actualmente está en Lima. No, ya nos hemos acercado más porque tú sabes que a veces trabajar acá o trabajar en Lima y ir hasta Cajamarca es bien... Complicado. Eso es complicado. No, entonces ahora... ¿Es tu único hijo? Es el único. Tiene ocho años. Yo creo que es uno de los logros más importantes en la vida. El ser padre de un niño que es todo... Es todo un ser humano diferente, sus reacciones. Claro. O sea, es impresionante cómo una persona va desarrollándose y es, de repente, el amor más puro que uno puede sentir hacia una persona. Es verdad. Y justamente ahí aparecen, justamente, cuando uno tiene un hijo, creo yo, aparecen los temores, ¿no? Porque uno cuando está solo, pero cuando aparece un hijo, bueno, dice, Dios mío, ¿qué... Que le espera, ¿no? Que le espera a este joven. Lo que tú decías al comienzo cuando hablábamos sobre este joven que lo han golpeado brutalmente en el colegio de San Isabel. No, sí. Es todo un temor, ¿no? El llevarlo a un colegio especialmente estatal. Y ahí hay que tener cuidado porque las personas que más necesitan... Yo he estudiado en un colegio estatal y sí, uno tiene que tener carácter, formarse, pero ahora hay que tener muchísimo más cuidado. Es verdad. ¿No? Entonces, este... Sí, siempre hay que estar pendiente, hay que estarle preguntando. Segundo, ellos tienen una inocencia tal que... O sea, hasta te inspira ternura, pero también tú dices, no, ¿y qué va a pasar si yo no estoy ahí? O sea, es... A ver, uno quiere protegerlos, pero ese es su momento porque después tienen que salir al mundo exterior y no es así el mundo exterior tan protector. Y tiene que aprender, tiene que cuidarse, hay que darle las armas porque el querer, el querer, el amar a un hijo también es enseñarle a cómo va por la vida, ¿no? Así es. Con valores, con respeto, pero también no con exceso de ingenuidad, sino que también protegiéndose, cuidándose, ¿no? Teniendo la información y yo creo que ahí es el trabajo que uno tiene que hacer como padre. Estamos conversando, como ustedes ven, con Julio de la Rosa, el economista, candidato a la alcaldía de Huancayo por alianza para el progreso. Siempre hacemos en esta primera secuencia conocer un poquito a la persona. Eso es muy importante porque puede venir, después vendrá ya, vamos a invitarlo también, el político y los lineamientos que tiene para que la provincia de Huancayo sea cada vez mejor. Volviendo al plano personal, ¿cómo viviste? ¿Cuál es tu experiencia de estos dos años de pandemia, de este confinamiento? ¿Dónde te agarró? Quizás has perdido a algunas personas muy cercanas, familiares, amigos. Bueno, mira, mi generación es la generación de los sobrevivientes. Te decía que yo estudié en la Universidad del Centro en la época del terrorismo. ¿No? Con las intervenciones del ejército y todo eso. Entonces, yo tenía que abrigar un sueño. ¿Cuál era el sueño? El sueño era ingresar al curso del Banco de Reserva. Esa era la aspiración. Entonces, por más que habían tomas de local, a veces lamentablemente también algunos muertos que aparecían por ahí, uno tenía que ser fuerte y perseguir el sueño. Y logramos ingresar al curso del Banco Central de Reserva. Eso me abrió muchas puertas. Posteriormente, ingresé por concurso público también a la SUNAT. No fui funcionario de SUNAT, fui profesor en el Instituto de Administración Tributaria, también investigador de ahí. He tenido la oportunidad por mi carrera de hacer tres reformas tributarias, también ser consultor residente del USAID. ¿Qué es el USAID? El USAID es un organismo no gubernamental del pueblo de los Estados Unidos. Es la ONG más grande de los Estados Unidos. Trabaja temas de desarrollo económico, promoción del empleo y fortalecimiento institucional. En este caso, yo fui consultor residente en materia de administración tributaria municipal. Tuve también la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad de Mar del Plata, Argentina, en convenio con la Universidad Continental. ¿Maestría en qué área? Un management estratégico, un gerencia estratégica. Ya, ya, ya. ¿No? Un MBA. Y también, este, cuando ya ingresé a la política, bueno, yo soy un economista que sabe política monetaria, política fiscal, gestión municipal, pero me faltaba la parte política. Es así que por concurso público participé en el programa de líderes de la Escuela de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Ya. Gané una beca ahí para ese programa. Eso me permitió ganar también una beca para la Chinese Academy of Governance, la Escuela de Gobernanza de China, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa, pues, interactuar con profesionales de Beijing, que es la cabeza política de China, y también con economistas de Shanghái, ¿no? Que es la cabeza económica, es el dragón de dos cabezas, ¿no? La cabeza política en Beijing y la cabeza económica en Shanghái. Impresionante. No todo lo que hay en Oriente, no todo lo que hay en Occidente es lo mejor, ¿no? Hay que también adoptar algunas políticas de Occidente para ver cómo se saca de la pobreza al pueblo, cómo se le da oportunidades, cómo se abren los mercados y de tal manera también pueda generarse muchas oportunidades para la población. Estamos conociendo un poquito más el currículum, un poco la historia personal, pero también el currículum que tiene el candidato que hoy entrevistamos, Julio de la Rosa, que postula a la alcaldía de Huancayo por Alianza para el Progreso. Estamos ya en la parte... ¿Por qué te dice el oso? El oso, sí. Primero me decían Yogi. Tienes un parecido a Yogi. No porque robabas esto. Tienes razón. ¿Pero quién te lo puso? ¿En el colegio, en la universidad, en la casa? No, eso me lo puso un amigo Hugo Jacobo, a quien cariñosamente le digo Trotsky, ya porque es un izquierdista bueno. Entonces él me lo puso y al final saltó a la prensa y se generó a raíz de mi participación política y ya bueno, ahora el oso es más famoso que yo. Muy bien, Julio de la Rosa, tiene las cámaras de Canal 21 tus palabras finales, pues ahora en esta primera entrevista conociendo un poquito el interior de cada... de la persona, más que el político. Bueno, agradecerte a ti por la entrevista, agradecerle a la población huancaina. Aprovechar para invitar el día de hoy, vamos a tener una concentración en la Plaza Huamanmarca, luego estaremos activando con la población y todos los que me acompañen en esta caminata del día de hoy, vamos a ir a inaugurar la Casa del Pueblo Huanca. ¿Dónde va a estar? Que vamos, salimos a las 3 de la tarde de la Plaza Huamanmarca, luego vamos a ir por Real, por Cajamarca, Ferrocarril, Ica, Huancas, Quiraldes, Paseo Labreña, Moquegua y llegaremos a Loreto y Moquegua, que es a la altura donde está ubicado nuestro local, a quien hemos bautizado como la Casa del Pueblo Huanca, porque a raíz de que estos días estuvimos trabajando ahí, nos han visitado algunos gremios, nos han visitado los comerciantes, nos han visitado los transportistas, nos han visitado algunas juntas de vecinos, algunos distritos, estudiantes de la universidad, nuestros profesores de la universidad, entonces es por eso que dije bueno, esta es la casa de todos, entonces la Casa del Pueblo Huanca. La invitación a las 3 de la tarde. ¿Punto de reunión? Plaza Huamanmarca. Plaza Huamanmarca, ahí están todos los adherentes y para conocer un poquito más a Julio de la Rota. Julio, muy amable, muchísimas gracias por esa conversación y habrán otras en que abordemos ya temas directamente que tienen que ver con la responsabilidad de un alcalde.